Episodio 2 de The Last of Us, Infected, Loved. Ambos prólogos, tanto el del primer episodio como el del segundo episodio, 10 de 10. La música, sigo amando como la utilizan esporádicamente y sutilmente. Lo más que me gustó de este episodio es el ritmo narrativo, porque si bien probablemente los primeros 30 minutos del episodio pasado son mejor que ambos episodios en sí, y el ritmo narrativo de este episodio es consistente. Antor, como Tess, la partió un personaje complejo, humano. Si ven la parte final del episodio, cuando hablan de lo que pasó, del making of del episodio, un personaje que de cierta forma recupera la esperanza, pero no deja de ser humana, con miedos, con necesidades, y es un personaje que hasta su última escena es bien complejo. Vean a Ramsey como Ellie. Tuvimos más oportunidades de verla en este episodio, y creo que hizo un gran trabajo. Un personaje que es likable, un personaje que tú quieres ver cómo evoluciona su relación con Joel. Tuvieron ese momento mientras Tess estaba verificando si había camino. El setting, ellos empezando esta aventura, caminando por la ciudad de día, freaking love it. El CGI, si le fuera a dar punto al CGI, sería 9 de 10. Porque si bien es bien bonito estos paisajes y estos edificios, uno encima del otro, no es tan invisible como para que tú digas, ah, eso es CGI. Lo vende un 90 a 95%. Ese 5% que le falta, es lo que le resta un puntito. ¿Eso va a afectar mi puntuación final? No. Es una serie que se ve espectacular. Este episodio empezamos a verlo como una adaptación. Es diferente al canon del juego. No están las esporas. ¿Qué pudieron añadir a esta parte del juego? Probablemente. El primer episodio estaba el setup para que fuera como el juego, que fueran los militares. Quien lo estuvieran siguiendo, I get it. Pero este episodio funciona como un basurero de exposición. Entiéndase, en este episodio tenemos que establecer muchas de las reglas de este universo y cómo funcionan los infectados. Y por lo menos, a mí me gustó mucho. Como quiera pudieran haber traído a los militares. Claro, iba a costar más dinero. Pero como quiera lo hubieran podido traer. Porque pudieron haber hecho que los militares lo estaban siguiendo. Por eso ellos tienen que escapar del edificio que está en ruina y meterse a través del museo. En el museo, cuando están siendo atacados por los clickers. Voy a ir ya mismo por los clickers. Los escuchan los balazos y se van. Ellos siguen escapando. Encontrar a la gente de Firefly muertas. Piensan que son los militares, pero no lo son. Y cuando llegan los militares a arrestarlos. Ahí empiezan a venir los infectados. Y pues, pandemonios. Los militares pudieron ser parte de este episodio. Entiendo por qué no lo fueron, pero pudieron ser parte. Yo soy una persona que ama cosas sencillas. Por ejemplo, esa escena cuando entran al museo. Hay una toma de un high angle. Cuando están entrando. Que dura dos, tres segundos máximo. Freaking love it. Y por alguna razón, mientras veía este episodio. No podía dejar de pensar. Ya es tiempo de hacer una serie a este nivel de Silent Hill. Creo que tienen todos los elementos para hacer una serie de ese primer juego específicamente. Los clickers. Es verdad que hay momentos en donde no se ve qué está pasando. Como está filmada y por la oscuridad. Que está creando una tensión artificial hasta cierto punto. Pero no por eso, no está bien hecha. Y el diseño, fiel al de los juegos. Y el uso de maquillaje, de máscara. Hace que todo se sienta más palpable. Estoy loco de ver el próximo tipo de infectado que van a traerle en la serie. Sigue siendo una adaptación fiel. Obviamente, siendo adaptación, pues va a tener su variación. Va a tener sus diferencias. Y si tú eres un gamer y no puedes aceptar eso. No te vas a disfrutar la serie por lo que es. Lo cual es una pena porque de dos episodios, los dos han sido buenos. Me gustó mucho como traen cosas nuevas y las mezclan con cosas del juego. Para seguir manteniéndolo fresco. Que no se desvíe tanto como la de Resident Evil. Pero que tenga su diferencia. Y si después, al final del día, se convierte en algo totalmente diferente. Que sea porque se lo ganó. Porque sembró la semilla y fue creciendo hasta convertirse en su propio ente. Dicho todo eso, es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok. Yo le voy a dar a Infected una A. Pero, esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima.